para el tuyo y huele nada de eso que le echan a las vacas qué es esto no un encendedor qué es esto un caballo qué marca es la del caballito pues es un caballo corriendo de ser no sé pues este ad o no de los de la de o no 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 eso es un carrito que maricela afuera está tu regalo esperando o no esos son hombres no me digas que el señor del que vende mango que vas a hacer tomero no hay mayito acompáñanos mayito 20 sí sí no yo quiero ver de esto la verdad yo quiero ver eso yo quiero ver esto de veras mario no no qué bonito bote de basura no es la llave no es la llave no es cierto hasta ney vivían adentro señor no el carrito es el que va pasando no 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 esto es para ti maricela para que veas que te quiero que te amo no yo creo que tenemos un problema qué pasó no cabe no cabe no cabe no cabe bien tienes que tienes que comprarle una una pecera una cosa así no ocupo maricela en el caro no se lo prende no se lo prende no le sabe el botón es un botón es un botón es un botón mira qué chula para ver hasta dónde corre a ver cuánto levantas cuánto levantas en un segundo voy a que voy a que a los pelones a comprar las bebidas ahorita vengo y con sus manos sus brazos cortos y sus manitas no alcanza a los más preocupados oye por qué por qué oscar está blanco hasta encarnació la barba de oscar ahorita maricela oigan no disculpa este navy perdón bájate no disculpa lo rayé del frente pero con poli chale sí sí no te preocupes eso lo se arregla de volada bueno aquí cualquier cosa que andamos cuídense vámonos qué bonito espérate marisela marisela tienes que calificar marisela tienes que calificar este es el callejón para su caso señor oye marisela vive enfrente yo no sabía que vivía enfrente marisela qué bárbaro qué maravilla de veras en serio qué gusto ahí si quieres salir de esto que no hay bronca lo estaba viendo desde aquí señor no te vayas a cansar marito te gustó mi regalo oye esos son hombres pues es que así es como se debe conquistar una mujer marito en verdad toda mujer quiere un hombre como morito muchas gracias esos son hombres borito 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 es lo malo señor ya los tiempos cambiaron por eso quise jugar con el mayito ya vi hay que empezar a picar piedra querías ver dónde cómo vivía y toda la cosa pues una calificación